Hola que tal yo soy Daniel Bustos Y esto es El dia de hoy vamos a traerte un video De un reto que desde hace tiempo Queríamos hacer y esto es el reto De trata de no reirte Hemos visto muchos videos de gente que hace este reto Yo la verdad me rio Por cualquier cosa Osea vas a perder el primer video Entonces pusimos Un video random en youtube Y encontramos una compilacion de vines En donde viene una lista de videos Y según esto Son los videos Mas chistosos o algo asi Nos vamos a poner muy serios El que pierda, no se el que pierda que El que se ria, por ejemplo si yo me rio primero Este me pones una pinza en la cara Puede ser en las orejas Va? Por favor si Ok y aqui tenemos pinzas No son muchas pero eso es bueno Porque yo me las voy a acabar todas Ok entonces el que Osea es risa No de que si estoy de Eso no cuenta o tan medio No todo Osea risa o sonido de Osea es de no gesticularla Vamala ya Una, dos, tres Se rio primero Se rio primero Venga Osea yo nunca me rio Y a los segundos que ella se rio Vamos a terminar De ver el video a ver A ver aqui en la oreja En la oreja A ver Algo tranqui Oh Ey Duelis Ahí se va a quedar como el rato Va Todo el rato Ey no manches Una No me puedo concentrar Va va Una, dos, tres Ok esta la primera pinza Va Una, dos, tres Va, va Dos, tres Oh creo que ya vi ese Ah me reí primero Una, dos, tres Adam no Come here Esto duele bien gacho No duele tanto eh Va Una, dos, tres Ah la maquina Ay esta siendo buena Va Dos Tres Es en serio Ah la bestia Oh Oh No manches Dale play ya Ah espérate Duele bien machin Esta llora Una, dos Estoy perdiendo horriblemente Si Una, dos Tres No, no No lo hice Don't write on that No lo hice Eso lo hice Dos, tres ¿Qué estás haciendo? Ah estoy perdiendo Una, dos, tres No, dos, tres Say something I'm giving up on you Ayy 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 Esto se mueve la mente ¿Cómo? Dos, tres Capone, you want to make sure you can hang it? Yes Sure Be careful No, no 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 Beckham Who's the one who poops in their pants? Hola Ahí está Va Una Dos Tres Ay no No Ay no Ay no Ahí está Está bien gordo el perro En tu jeta Era obvio Un clásico Eso es un clásico Un clásico No No Ay 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 no Una Dos Oh Lo Yo C No 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 con la barba. ¡Ah, la bestia! Va. Una, dos, tres. ¡Ya, Dani! ¡No! ¡Yes! ¡Dos! ¡Ah! ¿Dani? lif causal, pick up! ¡Hala, bestia! Una, dos, tres. ¡Cabe una! ¡Una, dos, tres! ¡Ales está padrísimo! Es la nariz Oye, eres bien ¿Quién? Te cuento de tu miedo que me hice en ti Bueno, como vieron Ya saben quién ganó Ganó Amy, yo río por todo A mí me dan los labios Te ayudo, te ayudo Esto fue todo por el video de hoy Si tú quieres que hagamos algún reto Déjalo en los comentarios Si quieres que hagamos un reto Déjalo en los comentarios para que Amy y yo Lo hagamos Yo soy Daniel Bustos Y aprobamos este reto Y no nos vamos a ir antes a preguntarte ¿Qué otro reto quieres que hagamos? ¡Suscríbete al canal!